Por andar en el mundo Eres Dios Ahora que vive Dentro de mi ser Siento abundancia De amor y de querer El haber aceptado A Jesús mi Redentor Él ya me ha salvado Y me espera En su gloria celestial Por andar en el mundo Perdido sin Jesús Medio abandonado Sin suerte de la luz Toda mi vida Me hablaron del Señor Pero nadie le explicaba Que Jesús es Dios Ahora que vive Dentro de mi ser Siento abundancia De amor y de querer El haber aceptado A Jesús mi Redentor Él ya me ha salvado Y me espera En su gloria celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!